¿Te gustó o qué? Esa es la pelota. ¿Cuál pelota? Sí, aquí está. ¿La viste? Sí. ¿Esta es? ¿Y la aire? Sí. ¿Vamos a jugar? Sí. El amor existe como sé que estás dentro de mí, pero mueres y te vas si acaba mi existir. Soy aquel que se arrodilla ante lo suave de tu piel, soy capaz de hacer de todo por tener tu desnudez. Capaz, capaz de todo, de todo soy por ti, yo no conocí el amor hasta que llegaste a mí. Capaz, capaz de todo, de todo soy tan feliz. Mis sueños tú te los robaste y los usas para vivir. Dejé yo de existir. Soy aquel que se arrodilla ante lo suave de tu piel, soy capaz de hacer de todo por tener tu desnudez. Capaz, capaz de todo, de todo soy por ti, yo no conocí el amor hasta que llegaste a mí. Capaz, capaz de todo, de todo soy tan feliz, yo no conocí el amor hasta que llegaste a mí. Capaz, capaz de todo, de todo soy tan feliz. Mis sueños tú te los robaste y los usas para vivir. Dejé yo de existir. Papá, papá. Papá. Eh. Vamos a jugar. ¿Dónde? ¿Cuál? Dale. Tíralo, tíralo, ¿puedes tirarlo? Dale, haga.